Nos vamos a Bruselas para conocer Globmus, que es una empresa empeñada en gestionar mejor la agricultura europea. Se trata de lograr un mundo más sostenible usando el sentido común. Queremos que la agricultura europea sea más productiva y más sostenible usando microorganismos autóctonos de nuestra región. Pues unos hongos que se llaman hongos micorrizas y que viven en simbiosis con las raíces de las plantas y consiguen que crezcan más fuertes y más rápido. Ganamos un concurso en Valencia en febrero de 2015, el Green Week en Valencia, y el premio era venir con Finnova a la aceleradora. Nosotros lo que hacemos desde España es ayudar a las empresas, brindarles todas las herramientas, contarles, tenerlos al tanto, brindarles asesoría, mentorización, para que sepan todo lo que existe allí en Bruselas, a lo que pueden acceder y cómo pueden de esta manera mejorar sus proyectos. Este año que no habíamos venido, Finnova nos recomendó entrar en el programa de Erasmus Emprendedores y entramos. Llevo un mes aquí en una consultoría, trabajando con ellos y aprendiendo, y luego el espacio en la aceleradora. La beca Erasmus Emprendedores dota al emprendedor con 830 euros mensuales para gastos de alojamiento en Bruselas. Pues los clientes los estamos encontrando a través de networking, gente que conocemos y le explicamos el proyecto y la interesa, y la financiación, pues gracias a Finnova he podido hacer unos cuantos cursos de EPA y que han resultado muy interesantes y que van a ser de provecho. Raquel Castán es una periodista que vive y trabaja en Bruselas y que se ha especializado en el denominado periodismo verde, una actividad que se encuentra con algunas dificultades añadidas. Bueno, la dificultad está en que muchas veces son conceptos abstractos los que se presentan, entonces la dificultad adversa en cómo comunicar, cómo acercarse al público, cómo acercar estos proyectos, que a veces son bastante complicados, entonces hay que traducirlos a todos los lenguajes. El problema es que muchos se centran mucho en el nivel más ingeniero, más técnico, y se olvidan de lo fundamental que es comunicar su proyecto a todos los públicos. Aquí funciona toda base de conocer gente, de contactos y cuidar los contactos, también es muy importante. Mi próximo paso es seguir ayudando a Emprendedores Verdes a que se conozcan sus proyectos y que realmente se dé la importancia que tienen estas pequeñas empresas que están surgiendo, porque sin estas pequeñas empresas creo que el tejido económico iría un poco mal, entonces debemos apoyar a estas empresas. Gracias. Gracias.